Bueno, lo que me gustó es que escociste rápido el vestido. Sí, oye, siempre se tarde. Sí, siempre se tarde. Colando lo que es la tapa del registro. A mí me da miedo que me vayan a arrebatar el teléfono. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas a un video más. Oigan, el día de hoy para mí es domingo. Vamos a ir al centro, chicas. El día de hoy vamos en busca del vestido de la confirmación de Melanie. Ya por aquí me ando alistando. Se cayó mi crema. Me ando alistando, echándonos cremita para podernos ir. La verdad es que no me voy a maquillar, chicas. Me voy a ir así. Mi hermana ya anda en el centro. Ella se adelantó porque tenía que hacer unos pendientes. Así que pues ella ya anda allá. Y ahorita le vamos a llegar. Voy a tomar taxi, chicas. Pero bueno, chicas, ahora sí ya estamos listas. Y ya nos vamos. Nuestro desayuno, chicas, porque es domingo. Y nos levantamos tarde. Salud. Chicas, ya encontramos a la hermana. Y vean su desayuno. Enséñanos tu desayuno, hermana. Un vaso de churras duros con salta. A las 10 de la mañana, como debe de ser. Pero ya llegamos al centro y ahora vamos al lugar seguro donde encontramos las cosas. Y ya no dar vueltas nada más. Mira, para que la Kia le pida una motito a los reyes. No, que se la pida a los reyes. Tú no gastes. Es que no. No la van a querer entonces. Mira, mami. Sí, mi amor. Para Valentina. Ay, ¿sí desayunaste? Nosotras tampoco. Por aquí. Está loco. Tallas, hermana. Hay tallas. Pregunta. ¿Qué costarán? Ay, qué bonito. ¿Así? Ahí ven sus mallitas y sus botitas de... Negras. Unas botitas negras. Es que le compré unas cartas. Cómprale unas botitas de super sal. Ya hay un... Me acuerdo de la que yo con este vestido. Bueno, lo que me gustó es que escogiste rápido el vestido. No, sí. Oye, siempre te tardan. Sí, siempre te tardan. ¿Qué precio tienen estos? ¿Cuál es? Sí, de bautiza. Con sus conchitas y todo. ¿Quieres ver? Si no te gusta, pues vamos a ir a buscar otro. ¿Qué? ¿Sí? Ah, bueno. Si no, pues ya regresamos por este. Por este vestido es blanco. Sí. No, que lleve el de este de otro color. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Ah, para niña. ¿Qué me gusta? ¿No te gusta? Ay, eso está bien. Padre. Padre. No, ese no me gusta. No, ese no me gusta. Y bueno, como les comenté El día de hoy es domingo Así que es día de trabajo en la casita Yo en la mañana me la pasé en el centro Chicas, buscando el vestido de Melanie Como ustedes ya lo pudieron ver Pero al llegar a la casita me encontré con esto Juanca ya me había dicho que quería echar el piso Pero la verdad es que yo como que lo dudé Y no por Juanca ni por Ricardo Sino por el clima Estos días han estado lluviosos Muy nublados, muy fríos Y a mí me daba miedo que fuera a llover Y fuera, pues sí Echar a perder el piso Como que realmente no tenía así No tenía como que La esperanza de llegar y ver el piso Ya listo, pero vean Cuál fue mi sorpresa que siempre Sí lo echó Pensábamos verdad que Solamente iba a estar como nublado Chispeando, entonces El Juanca dijo me voy a arriesgar y lo voy a echar Y aquí está trabajando De hecho cuando nosotros llegamos Casi ya estaba terminado Ya estaban en la parte pues final De echar el piso rústico Porque acuérdense que todavía le falta otra pasada Como, no sé cómo se le llame Pero le falta otra pasada Así que, pues sí chicas Estamos muy contentos Muy emocionados todos Porque aunque sea un pasito más Siempre hemos estado constantes Pasito a pasito a pasito Y pues ahí vamos logrando nuestro sueño De por fin tener nuestra casita propia Y este consejo yo les doy Si ustedes tienen ese sueño No abandonen chicas No desistan Luchen por ese sueño que ustedes tienen Ya sea una casita Un carrito Lo que ustedes quieran Pero luchen Apóyense Y verán que lo van a lograr ¡Suscríbete al canal! Still got your pearls Hanging by my bedside Still got your lips On paper in the trash I never knew Love could be so sweet I never knew It would sting I never knew Love like this would leave Me in pieces Me in pieces Oh Emily When did you fall Run out of love Oh Emily When did the magic Stop for us Oh but Emily You are the part of me You are the part of me I fear It will kill me When you leave And close my door Oh Emily I can't believe I can't believe It's already over Too late to talk And fix whatever's broken I always thought Love like ours Love like ours would last I never knew Love could pass Tomorrow comes And you are not around Feels uneasy And you are the part of me When did you fall Run out of love Oh Emily When did the magic Stop for us Oh but Emily You are the part of me I fear It will kill me When did you fall And close my door Ah Oh Oh It's a toy It's a toy Ya lo vi Ahorita que anda Brinca y brinca En la arena Quiere jugar Hijo Mira Entonces no tiene nombre No No Yo le compré un collar Pero así Le rompí Ay 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 Está bien bonito Yo lo hice ¿Sí? ¿Juega contigo? Sí Está bien bonito Y hasta me dejó sus huellitas allá en mi Ahí se metió al patio Y dejó las huellitas Bonito Qué bonito Está así en hermoso Bueno chicas Como pudieron ver El Juanca y Ricardo ya terminaron de echar el piso Pero quiero que vean Bueno todavía no termina Todavía falta que le pase la No sé qué Pero para que quede más lisito Porque ahorita está como muy rústico Y vean Esas huellas que están ahí Son de Ian Que entró de allá Hacia acá Y estas huellitas de acá Son del Michi Del gatito que anda por aquí jugando con los niños Así que ellos ya dejaron sus huellas Ahí anda Ricardo Ya va a colar lo que es la coladera Que es lo último que faltaba Y vean El aire me ha traído un chorro de basura Pero ya saben que esto es cuento de nunca acabar Tampoco nos vamos a estresar por la basura Pero vean ahí ya nada más está Pues colando lo que es la tapa del registro La coladera es de ahí Y falta la coladerita de allá Pero todavía no nos la entregan Todavía no está lista Pero sí ahí vamos poco a poquito chicas Como les digo pues todavía falta que le dé La terminación el Juanca Está ahorita recién hechicito Nada más que pues pausaron para Para ponerse a comer Pero ahorita ya van a continuar Y vean los presumidotes Ya conectaron la bocina de nuestra luz Me gustaron mucho Aquí está el de encender la luz Como pueden ver chicas Ya tenemos poco Nada más falta acomodarlo Porque el señor pues lo conectó y todo Pero lo dejó así Estoy muy contenta con el trabajo que ha hecho el señor Y vean el baño ya está listo chicas Para pintar Esa parte donde no tiene el aplanado fino Es porque ahí va el azulejo De hecho sí se ve la diferencia Vean esto ya está listo para pintar Y aquí es donde va el azulejo La ventana se hizo más grande Y creo que ya les había comentado De este lado es exactamente lo mismo Hasta ahí va a llegar el azulejo Que es del baño Este lado pues ya también está listo chicas Para pintarse Y para sentar la taza de baño Que ya tenemos Andamos muy contentos chicas Por este lado Muy emocionados Por todos los avances Que hay aquí en la casita La verdad es que en el centro No les pude grabar mucho Porque había mucha gente Es domingo Y había bastante gente chicas Aparte de eso yo soy bien miedosa Ahí me da miedo Que me vayan a arrebatar el teléfono Y este Y no Mejor lo guardaba Después de que escogimos el vestido Nos fuimos a almorzar La verdad es que Melanie Escogió el vestido súper rápido A comparación de la salida de sexto Que nos tardamos Un buen chicas Horas nos tardamos Y esta vez no Bien rápido Creo que en el segundo local No tercer local Que preguntamos Este Lo escogió Luego luego Dijo ese quiero Y ese me llevo Y ese nos trajimos Recuerden que unos videos atrás Yo les decía Que no les iba a contar Mis planes o así Porque luego no salían Como yo quería Y así Pues esos eran nuestros planes Chicas Meter la luz Poner puertas Y el piso Y gracias a Dios Se logró Chicas Se logró Estoy bien contenta Podría decirse Prácticamente Que la casita Está lista Solamente faltan Los cristales Pero vamos a ver Chicas Vamos viendo Porque la verdad Ya se acabaron Los recursos Monetarios Ya se acabaron Y este Yo no me quería En drogar Chicas Les voy a ser bien Sincera Yo ya no quería Deudas Porque dije Quiero estar tranquila Sin deberle nada A nadie Pero Pues así como Iban las cosas Chicas Lo tuve que hacer Y ahorita digo Bueno ya me Me endrogué poquito Ya con eso Chicas Ya no quiero Endrogarme con más Así que nos vamos a esperar Un poquito más Con lo de los videos En lo que juntamos Y este Pero sí Ya lo más grande Lo más pesado Lo más caro Ya está Chicas Ahorita me siento Súper aliviada Pues aquí seguimos Chicas En la casita Echándole ganas Muchísimas gracias A todas Y a todos Por sus hermosos Comentarios Ustedes siempre Tienen las palabras Correctas Para hacernos sentir Bien Para hacernos sentir Queridos Apoyados Por ustedes Y últimamente En los videos De la casita Veo muchos comentarios Así De que están Muy contentos De que Pues nos felicitan Y todo eso Y de verdad Que yo se los agradezco De corazón Ha sido un camino Muy largo Chicas Pero estoy muy agradecida Por su apoyo Por ustedes Acompañarnos A lo largo De este proceso Y pues Bueno Chicas Preparen Las maletas Y bueno Chicas Una vez Ya Pasada Toda Esta Euforia De emoción Este Ay disculpen El tiradero Que tenemos Aquí en la casita Ya ven Porque no recojo Chicas Porque de nada Sirve Cuando una casa Está en obra No dura limpia Pero vean Chicas Mi cuarto Ya tiene puerta Obviamente Chicas Pues está Un poquito Sucia Pero gracias A Dios El señor Ya no la No la puso Aquí en el cuarto Que es el del Juanca Y mío Ya más delante Lo vamos a poner Aquí de ese Plastiquito Que se llama No me mires O algo así Ahí en del Juanca Hay un plástico Que yo vi En Betterwell Que es como Ule No, no sé Chicas Es como un adherible Que se pone a las ventanas Pero no se alcanza A ver para adentro Y eso tengo planeado Ponerle a esta puertita Y obviamente Quitarle la manchota De pintura Que le dejamos por ahí Pero vean Ya tenemos puerta Con chapa nueva Y todo Conexiones para la luz Conexiones para luz Y más Conexiones para luz Y obviamente Aquí en la entrada Tenemos el apagador Del foco Que ahí está El foquito Este era el último Proyecto Chicas El proyecto Cocina Este Vamos a verlo De las vigas Chicas Porque las láminas Ya las trajo El Juanca Ya se va a poner El techo Necesitamos poner Las vigas Aunque sea Porque el señor Ya va a venir A conectar la luz De la cocina Ahí como pueden ver Están los apagadores Y el señor dijo Necesito que pongan Sus vigas Para ponerle su luz Y ya dejarles Todo listo Así vamos De momento Déjenme atravieso Es que todavía No podemos pisar Con confianza Porque está fresco Y acá está El Juanca ¿Cómo te sientes Juanca? Un poco cansado ¿Cansado? Pero feliz Y el Ricardo Ya anda bien triste Porque ya no va a tener Chamba Si estoy bien contento Dice Ay Ricardo No seas así Vente Vean El Juanca Ya se trajo Las láminas Aquí están Nos falta comprar Chicas No sé si Una o dos Todavía Pero Las que tenemos Ya se las trajo Y ahora sí Ahí está el Juanca Dándole la terminación Al piso Pero pues Obviamente No podemos pasar ¿Ya viste la pollita? Los pollitos Chicas Aquí va el Juanca Con una viga Es una viga De las dos Que vamos a ocupar Pero ahí está La viga Chicas Ya terminaron El piso Y Este No sé si les enseñé Pero Vean Ahí está la puerta De La puerta La puerta La ventana Del baño Nada más que pues El señor todavía No la ha puesto Supongo Porque le falta La protección Está de buen tamaño Creo yo Porque estaba Más chiquita La que nosotros Teníamos Pero el señor Dijo que sí Nos convenía Más grande Y pues se hizo Más grande Y vean Chicas Para el otro Fin de semana Este Pues todavía Tenemos cositas Que hacer Como recoger Aquí Fuimos a ver Lo de la viga Y el Juanca Ya vino Y la midió Pero No cabe Chicas Está más chiquita De lo que Necesita Juanca Así que la regresamos El muchacho Nos dijo Que Pues para el otro Fin de semana Ya nos tiene Las vigas De la medida Que las ocupamos Así que Pues yo creo Que ya nos vamos A ir Chicas Como quiera El piso Tiene que Reposar Se tiene que Quedar así Y este Y ya ahorita Ya no hay Ya no hay otra cosa Que hacer Ellos venían Con el plan De hacer los Del piso Y las vigas Y todo eso Pero pues ya Ya no se pudo Las boquillas Y todo eso No las van a hacer Porque Se van a esperar A poner las láminas Porque tienen que Hacer mezcla Para sellar Todo alrededor Y pues ya Aprovechando ese día La mezcla Van a empezar A tapar Las boquillas De las puertas Que son las únicas Que faltan Ya van a empezar A recoger ¿Verdad? Si Vamos a A guardar esto Para que Vamos a Aplanar Las boquillas Ajá Ah si es cierto Si Porque aquí está Miren Miren esto Todos estos detallitos El Juanco Los tiene que Venir a A reparar Aquí le tuvieron Que quitar Boquilla Creo que ya Nos vamos a ir Ahorita como les digo Nada más van a meter Las láminas A este cuarto Y recoger su herramienta Y creo que ya Ya chicas Es todo por el día De hoy Hoy si nos vamos A ir temprano Son apenas Las seis de la tarde Así que está bien Digo temprano Porque por lo regular Siempre que venimos A la casita Chicas De aquí nos vamos Ocho y media Nueve Nueve y media Entonces pues si Si está más Más tempranito Ese todavía tiene Ganas de chambear Ahorita le voy a decir Que se haga un bulto De Un bulto De revoltura Te traes mucha energía Creo Ricardo Ese Ricardo Chicas Parece un niño Hiperactivo Pero bueno Ay Siempre me ando Vas a ver que un día Voy a aterrizar Bien y bonito No sé si les enseñé O no Pero vean El Juanca ya recogió Lo que quedó De arena Si recuerdan Teníamos arena Hasta acá Y vean Ya cuánta queda Bien poquitita Pero pues ahí está Ahí está Toda la arena Chicas